No nos falta de creer Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas El programa que hacemos nuestra operadora Dayana El ex conscripto médico combatiente por Malvinas De la décima compañía de ingenieros Doctor Florencio Morales Que está en unas breves vacaciones Te deseamos que los pases bien compañero Y quien les habla, Héctor Francia El ex conscripto que servía en la compañía A del Regimiento 7 En el Cerro Wireless o Wireless Ridge En Malvinas durante la guerra de 1982 Hoy queremos, antes de dedicarle nuestro editorial A nuestra hermosa juventud argentina Que queremos que reflexione Y con todo ese valor que tiene Puede abrir su camino Porque en general la juventud abre su camino Pero no está mal intercambiar opiniones Con nuestros jóvenes A mí me pasó cuando empezaba la democracia en el 82 Que formaba parte de una juventud Ese caso de renovación y cambio Porque, bueno, creía en lo que se había dispuesto Que era poder investigar la deuda externa Hacer una sociedad de consumo Y se llevaba adelante los juicios contra la Junta Obviamente después todo eso fue quedando en buena medida en el camino Y por eso dejé renovación y cambio del radicalismo En el 87 Hace mucho Pero me pasó que estaba en el comité central de una ciudad Y yo era parte de la juventud Y yo decía, la juventud tenemos que tener nuestro espacio Nuestras ideas Obviamente aceptamos consejos Y charlar y intercambiar opiniones Pero dentro de lo que es la estructura de poder Tenemos que tener parte de esa estructura de poder Poder decidir sobre todas las políticas hacia los jóvenes Y las personas de la conducción política de esa época No les gustaba eso Preferían jóvenes que fueran olfas Y se arrastran ante ellos Bueno, yo creo que la juventud tiene que tener su espacio Tiene sus ideas Y se va a abrir camino de cualquier manera Así que Por eso le vamos a dedicar a este programa Luego de tratar cuatro puntos fundamentales previos Que no tienen que ver con el tema de la juventud Aunque las involucre por ahí El primero tiene que ver obviamente con el conflicto Del Atlántico Sur Es decir, entre nuestro pueblo argentino El soberano del Atlántico Sur El dueño de las riquezas del Atlántico Sur Y el colonialismo británico Es decir, un poder exterior Un poder ajeno a nuestra Indo-Afro-América Latina O América Latina Que domina allí con una base militar Para saquear nuestras riquezas Y hablando, bueno, de ese conflicto Que en general se llama el conflicto por Malvinas Queremos recordar que la Canciller Modlino Hace poco Dijo que los británicos eran inquilinos No, no son inquilinos No tienen ningún derecho a estar ahí Son usurpadores No son inquilinos Y no pagan ningún alquiler Directamente saquean las riquezas Así que Si para ellos son inquilinos Y quieren llegar de vuelta Y lo están haciendo Que es no defender la causa Malvinas Es porque son traidores Los que están en el actual gobierno libertario De Javier Mirey Los ingleses no son inquilinos Son usurpadores de Malvinas Después queremos recordar los temas fundamentales Y que están vigentes en el tema Malvinas Gran Bretaña formó un comisionado británico Es decir, un gobierno directo de Londres Con nuestras usurpadas Georgias y San Luis del Sur Es algo ilegal Arbitrario Colonial Y que es una decisión unilateral Prohibida por la ONU Y que carece de validez Incluso bajo el maquillaje De presuntas Zonas de preservación natural Punto uno Rechazamos el comisionado Usurpador británico En Georgias y San Luis del Sur Punto dos Quieren crear un puerto de aguas profundas Ya lo dijimos el programa pasado Este objetivo Colono En sí no lo pueden financiar Porque justamente Son tan colonia Que es la metrópolis Es decir, de donde las manejan En Londres Que tenían que aflojarles 850 millones de libras Y no lo hicieron Así que van a utilizar buques especiales Para esta usurpación Que quieren hacer ahora Empezar en el 2025 De nuestros recursos petroleros Segunda cuestión La explotación ilegal Del yacimiento Silión 215 kilómetros al noreste De nuestras usurpadas Malvinas A partir del 2025 Por parte del gobierno colonial Y la empresa israelí Navitas Petroleum Un aproximado de 25.500 millones de dólares En petróleo Y una cantidad Primera De la primera etapa De 300 millones de barriles Que se quieren llevar Yo digo Tenemos tan buenas relaciones Con el Estado de Israel No puede el Estado de Israel Hablar con su Empresa Con esta empresa De su origen Y decirle No colabores Con los colonialistas británicos Bueno Israel también Vota en contra nuestra En el tema Malvinas A ver Lo dijimos varias veces acá Respecto de Israel El tema es muy concreto En lo que es La política exterior argentina Reconocemos El holocausto Aunque en realidad No hay solamente 5.700.000 judíos Europeos Sino también 6.300.000 Eslavos Personas de sexo diferente Es decir Homosexuales Por ejemplo Personas con discapacidad Gitanos Opositores Políticos Resistentes Y todo lo que el régimen Terrorista De Estado Alemán Perdón Nazi Quisiese Suprimir Pero no solamente Judíos europeos Entonces El holocausto No es una cuestión Sola De judíos Europeos Por otro lado El Estado de Israel Tiene razón de ser Tienen derecho a asistir Como también el Estado palestino Y fue reconocido por Perón Fue uno de los primeros Que los reconoció Y es más Los originarios Impulsores del Estado de Israel Eran de izquierda Ben Guirón Y Golda Meir En ciertas valoraciones ¿No? Después Este Condenamos toda matanza En Medio Oriente Sea quien sea Que la haga Y segundo Pedimos por la paz En Medio Oriente Pero después Nos guiamos Por las resoluciones De las Naciones Unidas Al respecto Y esas resoluciones Condenan La ocupación De tierras palestinas Por parte De los colonos británicos Y también Condenan El terrorismo de Estado Del Estado de Israel Además del de Hamas Y también Este Han requerido A través de la Fiscalía De la Corte Internacional Corte Internacional Este Una acusación Han hecho A Netanyahu Netanyahu Este No vemos Por qué Nuestro país El gobierno De nuestro país Se ha apartado De todo eso Y encima Nos saquean Yo una vez Se lo dije A una persona Muy, muy Más israelí Que argentina Y le dije Miren Ustedes si siguen Por esa política Que los está llevando Javier Miray No van a tener problema Con los palestinos Van a tener problema Con nosotros Porque esa política Es una zona ajena A nuestros intereses Inmediatos Nuestros intereses inmediatos Son al sur del río Bravo Es decir La frontera entre Estados Unidos Y México Hasta la Antártida Esa es nuestra zona De interés Fundamental Y la conformación De un espacio regional Bueno, seguimos El otro tema En la cuestión De Atlántico Sur Es el peligro De militarización De Atlántico Sur Por Gran Bretaña Sus maniobras Militares permanentes La base De Monte Agradable El dispositivo De seguridad Anglosajón En torno A nuestra América Latina Y por último La predación De nuestros recursos Pesqueros E intento De apropiarse De la zona Correspondiente A nuestro sector Antártico Con eso Queremos dejar en claro Como este es un problema De Malvinas Cuáles son los temas actuales Cuando nosotros damos Clases sobre Malvinas Además de la tema Geográfico Y económico Siempre lo posicionamos En la cuestión Hoy ¿Qué sentido tiene Que le contemos A anécdotas De la guerra De 1982 Si el tema Está hoy Parece que Disimularan todo Lo llevan hacia el pasado Para cubrir La entrega actual Bueno, nosotros No hacemos eso Al contrario Explicamos bien Y con lenguaje científico En las clases Que damos En secundario O en distintos Centros De actividades sociales ¿Cuál es el tema actual? Para que de esa manera Los jóvenes Forman parte De esa lucha Entonces ya hablamos Del tema El punto uno Del tema Malvinas Pasemos a la segunda cuestión Que es algo que nos está pasando En la realidad ¿Se dieron cuenta Que vivimos En una nueva época Hood-Robin O de un estado Que funciona Para robar a las mayorías Y enriquecer a las minorías Y a sus amos extranjeros? Esto es de la noción Del estado Hood-Robin En vez de Robin Hood Es decir Robin Hood robaba A los ricos Para darle a los pobres El personaje Y el estado Hood-Robin Le saca a los pobres Para dárselo a los ricos Esto se desarrolló Durante el menemismo Que es lo que quiere Imitar Milley Es tan así Que hace las mismas cosas Parece que hubiera Una especie ¿Cómo se dice? Una conducta propiciatoria En ese pensamiento Mágico Religioso Pero religioso Raro Esotérico Que usa Milley Que repite las cuestiones Que hacía Méndez Digo Méndez Para no decir Bueno Era medio El finadito Era bastante mala suerte Repite las cosas Para él conseguir Los mismos resultados Sí El resultado de Méndez Fue el desastre Del 2001 Ya se lo decimos Agravado por De la Rúa Pero el resultado Del verdadero Causante Del desastre De la hambruna Y del estallido Del 2001 Fue Menem Menem y Cavallo Y este Parece que hiciera Como una cuestión Propiciatoria Repetir los pasos De Menem Para tratar De estar 10 años No, no Así no se hace Pero bueno Como ellos creen En estas cosas Entonces hablábamos Del estado Junt Robin Los trabajadores De nuestras clases Medias argentinas Pagarán impuestos A las ganancias Pero en qué marco Porque en muchos países Se paga Impuestos a las ganancias Pero en qué país Nos ponen Los libertarios Tuvimos aumento General de precios Aumento de servicios Devaluación de monedas Y pérdida de los derechos Laborales Previsionales Y sociales Ahí encima de todo eso Nos cobran impuestos Es decir En una sociedad Donde quienes más ganan Entre los trabajadores Más disfrutan Y tienen excedentes Como pasa En esas sociedades Que ellos dicen Que algún día Vamos a llegar Y se pueden volcar Ese excedente En beneficio De los servicios comunes Todos los que recibe El estado Eso allí Es razonable Pero aquí Hay cifras que expresan Que para satisfacer Necesidades de un grupo familiar Por ejemplo La ciudad de Buenos Aires Hace falta 1.352.395 pesos Para no ser pobre En el estado libertario Pero el estado libertario Aumenta Todos los costos Menos Los salarios Las jubilaciones Te cobra Como siempre Una gran proporción A través del IVA Y encima Te pone impuestos A las ganancias A ver si nos damos cuenta Compatriotas ¿Quieren una imagen De este estado Y gobierno libertario? ¿Se acuerdan del zorro? Cuando los peones En una fila Tenían cada uno Que pagar Los pocos pesos Que ganaban Al capitán monasterio Y si no recibían Latigazos Bueno Aquí lo tienen Abrir los ojos No solo limitan Tus ingresos Sino que los saquean Como también Hace con nuestros Recursos naturales Este es el punto dos Es decir Hablamos del tema Del impuesto a las ganancias En este marco De empobrecimiento De nuestro pueblo Es una exacción más Es una explotación más El tercer punto Es el tema De los tickets canasta Otro tema Que vuelven Con los tickets canasta Un circuito económico Favorable A la minoría Que nos gobierna Tanto al pagar Menos salario Como al invertir En las empresas Que emiten Esos tickets canasta No hay más ni menos Que volver a la forestal Bien Le vamos a contar Lo que fue la forestal La forestal Resultó ser un gran negocio Por sus múltiples dueños Que contaban Eran ingleses Con ferrocarriles Puertos propios Y pagaban a sus trabajadores Con pagarés Que debían canjear En los almacenes De la misma empresa Para entender la situación Debemos recordarse Que en el Chaco Porque esto pasó en el Chaco En Argentina A fines del siglo XIX No existía Donde proveerse De insumos elementales No existían ferrocarriles Ni caminos Por eso la forestal Instaló sus propios almacenes Que aceptaban Los famosos vales Con mercadería A bajo precio Para evitar La presencia De eventuales industrias Eso dio lugar A un mercado paralelo Porque la mercadería Comprada con vales Era más cara Que la comprada Con dinero efectivo Los tickets canasta No aumentan Los demás rubros De sueldo Y no aportan Al sistema previsional O sea que nos quieren volver Para los empresarios Esto tiene que ser Todo siglo XXI Y para los trabajadores Siglo XVIII Siglo XIX Explotación Y en este caso Explotación británica El ejemplo La forestal Busquen porque hasta hay Un documental muy importante El punto cuarto Queridos compatriotas Desde este programa Les enviamos Nuestros deseos de bienestar Para ustedes Y sus familias Recordando que formamos Un todo Que es nuestro pueblo argentino Y que estamos entrelazados Por relaciones sociales En ámbitos A los que pertenecemos En los que actuamos Un trabajo Un club de barrio Un grupo de padres De escuela Nuestras mismas familias Más o menos grandes Un grupo de amigos Que esos afectos Nos fortalecen Y nos enseñan Que el individualismo Feroz Que pregonan En género de mi ley Y sus secuazos libertarios Es una mentira Que busca someter A nuestras mayorías A una minoría Codiciosa Y apátrida Y a los amos extranjeros E internacionales A los que responden Así que esta lucha Por la independencia Nacional argentina La realizamos Centímetro a centímetro Y todo esfuerzo Cuesta Desde lo personal Lo familiar Los grupos que integramos Es una confrontación De ciega voluntad Entre quienes amamos A nuestra Argentina Y pensamos Nuestras vidas En esta bella patria Y los traidores Y enemigos De nuestro pueblo Aquellos que han Posibilitado Y desean seguir Saqueando Los recursos financieros Y materiales Argentinos Estamos en nuestra Democracia argentina Y allí deben primar Los intereses Y necesidades De nuestras masas Populares Por el contrario El actual régimen Libertario Impone una oligarquía Colonial En la que se benefician Los grupos económicos Financieros Mediáticos E institucionales Y cuando hablamos De institucionales Como saben Hablamos de Comodoro Pro Y hablamos De la persecución Política En especial A Cristina Fernández De Kirchner Y la no investigación Como corresponde De su intentativa De homicidio Bueno Con estos cuatro puntos Planteamos temas Que teníamos que tratar Y ahora vamos A este mensaje Para nuestros compatriotas Jóvenes En esta realidad Difícil Que nos enfrenta Queremos desde este programa Tener un mensaje Específico Hacia ustedes Jóvenes generaciones De argentinos Y argentinas Sabemos que Más que nadie Ustedes viven En dos dimensiones De este siglo XXI Una material Cierta Corpórea Y otra virtual Cuya aproximación Puede realizarse A través de un dispositivo Celular ¿No? Pero que luego Nos abre una zona En la que nos desplazamos Navegamos por ámbitos Que son Totalmente ficticios Imágenes Sonidos Creados por computación O son una mera representación De ámbitos ciertos Filmaciones Por ejemplo Muy bien Las dimensiones citadas Deben ser tenidas en cuenta Pero debemos Juntos y juntas Aprender A desplazarnos Con cautela En los mismos Para crecer Como personas Y como sociedad ¿A qué me refiero? Hoy en día Aún tenemos Una realidad material Por lo tanto Tenemos necesidades reales Y aunque Se los nieguen Queridos jóvenes Esas necesidades Como ciudadanos De nuestra Argentina Deben ser satisfechas Y en ello Va el interés De todo nuestro pueblo argentino Así que hagamos Una especie de guía Para situarnos juntos Aceptarán O rechazarán Algunos puntos Pero luego Conducirnos Y vivir bien Con la finalidad Que debemos dar Que tiene nuestra democracia Que quienes la integramos Quienes la integramos Vivamos bien Una pregunta Que nos podemos hacer ¿Qué ingresos tengo O tiene mi familia? ¿Y qué podemos consumir? Algunos dirían Que es puro materialismo Ahora bien Quienes no somos ricos Debemos tener Solo aspiraciones espirituales Eso es lo que quería Menem Justamente el ejemplo De este muchacho De Milley Cuando hablaba De los niños ricos Que tienen tristeza De ellos se deben ocupar Sus padres No el Estado El Estado se debe ocupar De ustedes jóvenes De fortalecerlos Porque así fortalecen Fortalecemos nuestro presente Y nuestro futuro Si la respuesta es que A esta interrogante ¿Qué ingresos tenemos? ¿Qué ingresos tiene nuestra familia? ¿Y qué podemos consumir? Si la respuesta es que O no te alcanza O no le alcanza a tu familia Sus ingresos A pesar de los esfuerzos Que hacen No los alcanzan Entonces no sos rico Lo que beneficia a los ricos Que hacen Su fortuna A través de los recursos Que te faltan a vos En parte En parte No todos Pero en parte es así Y a tus seres queridos También le faltan Que los hacen millonarios Mientras vos No tenés A veces Lo mínimo que necesitas Y te genera Tu estado de insatisfacción Tristeza E incluso rabia Pero esa rabia No la tenés que Usar para votar A los que favorecen A digamos A los ricos Que explotan A los demás No a los ricos Que se hacen La fortuna Por otros modos Legítimos Una herencia Por iniciativa propia Sino aquellos Que explotan A los demás Entonces No votés A los libertarios Porque eso favorece A los ricos Y si vos no tenés Vos lo que tenés que hacer Es defender tus derechos Vamos a otra pregunta ¿Sos argentino o argentina? ¿Crees que tenés El mismo derecho Que cualquier compatriota A disfrutar De un bienestar? Y la respuesta Te la da nuestra constitución La ley fundamental De nuestra sociedad La respuesta es Sí Tenés derecho Los mismos derechos Que cualquier otro Argentino y argentina A disfrutar De los bienes De esta sociedad Entonces allí Aparecen tus derechos Lo que debes Como joven Exigirlo A todos los gobiernos Y cuáles son Y cuáles son estos derechos Cuáles son estas Cuestiones básicas Que tiene que estar A disposición De nuestra juventud Gradualmente Pero tiene que hacerse Una política Hacia los jóvenes La posibilidad De acceder a un ingreso Por trabajo O por la realización De un proceso De perfeccionamiento educativo Que luego beneficia A nuestra sociedad Incluso por la sola Condición de persona Esto en el sentido De estar en una realidad Automatizada y globalizada Y por lo tanto Con escasez de trabajo Como ese progreso científico Nos pertenece a todos y todas Tenés derecho En esta sociedad Del siglo XXI A partir de los 18 años A tener un ingreso Básico universal Porque así consumís Y si consumís Hay más trabajo Entonces dijimos La posibilidad De acceder a un ingreso Segundo derecho Acceso a la educación Fortalecimiento Del sistema educativo Y científico argentino Con el fin de multiplicar Las posibilidades materiales De acceso a los mismos En una alta calidad De la enseñanza Lo que se logra Básicamente Mediante la inversión En dichas áreas Que no es lo que hace Mi ley Al contrario Si fuera por él Todos brutos Y todos marginados Entonces Primero dijimos Acceso a un ingreso Para los jóvenes A partir de los 18 años Acceso a la educación Acceso a la cobertura De salud Los y las jóvenes En general Gozan de un estado saludable Pero existen temas Específicos Que se revelan Mediante la revisación Médica Que exige Un cuidado De nuestra sociedad Hacia los jóvenes En lugar Del abandono Del actual Régimen libertario El estado Debe fortalecer Todo lo que sea Educación sexual Y auxilio En dicha materia En todos los derechos Consagrados legalmente Para las personas Y en especial Para los jóvenes Entonces teníamos Para ir recordando Juntos Ustedes y nosotros Derecho a un ingreso A partir de los 18 años Derecho al acceso A la educación Derecho A una cobertura De salud Acceso a la vivienda Y aquí hay un tema Y aquí hay un tema fundamental Que es el propio espacio Es decir Tener la posibilidad De proyectar Nuestra personalidad En el espacio Todos A partir de los 18 años Tendríamos que tener Cierta privacidad Cierta posibilidad De tener un espacio propio Y algunos dirían Familias ya formadas Incluso con abuelos No tienen vivienda propia ¿Se van a ocupar De los jóvenes? Pues sí No caigamos En que en lugar De estar mejor todos Tenemos que estar mal todos Los jóvenes No solo tienen derecho A un espacio propio Sino necesidad del mismo Ingreso Acceso a la educación Cobertura de salud Acceso a la vivienda Ingresos Estudios Salud Y vivienda Ahí tienen cuatro Derechos Cuatro tipos de derechos Que tienen que exigirle A todo gobierno Ustedes Además de participar En los gobiernos Estimados compatriotas jóvenes Porque nosotros también lo hicimos Porque también fuimos jóvenes Y ustedes nos llegan de orgullo Y nos llegan de orgullo Cuando vamos a las clases Y nos escuchan Y hasta en cierta manera Tienen cierta admiración Por quienes servimos en Malvinas En la guerra de 1982 Pero lo importante No es tanto eso Sino luchar juntos Por la independencia Hoy en día Entonces compatriotas Jóvenes Vos podés conseguirte Lo que desees En el mercado Y en la parte virtual Del mercado En las redes Dando un servicio A distancia Vendiendo y comprando Pero eso es un agregado Algo que algunos Unos O dos Entre miles de millones Convirtieron en fortunas Pero tenerlo claro Nadie te disminuye Tus cualidades Para enriquecerte Pero eso es paralelo Con la vigencia De tus derechos Eso es lo que tenés Que exigir Porque así como hay Una realidad En tus potencialidades Y cualidades También hay otra Que es inexorable Si no es tan asegurada La satisfacción De tus necesidades mínimas Los que parten Con un exceso De condiciones favorables No solo llegan Con un mínimo de esfuerzo Sino que vos partís Muy atrás En esta supuesta competencia Que no es ni más ni menos Que una forma De dominarte Jóvenes Bien Son capaces Tienen voluntad Y inteligencia Para abrirse el camino Pero partan Desde una base Donde se consagran Sus derechos mínimos Luego Cada uno Con equidad Elegirá Cuanto esfuerzo Descargar Y también Los factores Del azar Determinarán Hasta donde llegan Para sintetizar Este mensaje A las nuevas generaciones Queridos compatriotas Cuando nosotros Servimos En Malvinas En 1982 Nos unió Con ustedes Es el hecho De que ese hecho Tan difícil Con muchas valoraciones Ocurrió cuando teníamos 18 y 19 años Y éramos jóvenes Como ustedes Que tuvimos que enfrentar Esos desafíos Como ustedes hoy Enfrentan otros Entonces Nos preguntamos ¿Cuáles son? De vuelta ¿Qué es lo que tenés Que pensar vos Como joven Para situarte En la realidad? ¿Cuáles son mis ingresos Los de mi familia Mis condiciones de vida En las que existimos? Y eso debe señalar Cuáles son las políticas Que te fortalecen Y fortalecen A los tuyos Para tener cierto Bienestar mínimo Al que debemos acceder Todos los argentinos Y todas las argentinas Queridos jóvenes Los ricos Que tienen derecho A poseer Sus propias lógicas No dan un paso Sin tener asegurado Cuanto hay para ellos Entonces Ustedes Dan su principal El poder O el voto O en sus ideas Y acción A quienes Les dicen Sean libres Y los hunden En un océano Lleno de tiburones Que usan el Estado Para deteriorar Las jubilaciones De sus padres O los Perdón Porque es lo que está pasando Y a vos A vos te venden Un video Con Millet Como un libertario O un gran líder mundial Lo que es falso Desde afuera Lo ven como un gestor De negocios De saqueo De nuestra Argentina Como un peligro Porque puede potenciar A otras derechas A otras derechas Nacionalistas Pero que son Nacionalistas Perdón A otras derechas Que son nacionalistas Aunque él no lo sea Él es colonial O como un personaje Invitado Para ser el imbécil De una tierra lejana Que es una colonia Tipo personaje De circo del pasado Y luego tenemos A la princesa De Disney Como te la presenta Ana Villaruel En las redes Especialmente En TikTok Bueno, vayamos A algunos aspectos De esas publicaciones Primero Desde el punto de vista De la superioridad Estética Como dicen ellos No elijas A quienes van a decidir Por vos Porque sean lindos O feos Sino por las políticas Que van a aplicar Porque eso va A determinar En buena medida Tu realidad Además Si te gusta Lo exclusivamente estético Son imágenes preparadas Retocadas Y si te gusta Disney Mirá películas O musicales De Disney No videos De candidatos Te están Tomando de boludo Y está llena La red Con eso El presente Querido joven Es producto del pasado Y hubo una dictadura Cívico-militar Que aún pesa En la actualidad Y al que representa Villaruel La sociedad Del proceso De reorganización nacional Como la que se intenta Imponer actualmente También era destinada Al beneficio De unos pocos Y pocas Y del extranjero Represión interna Una minoría Que se enriqueció Endeudamiento externo Y sometimiento A los Estados Unidos Donde Victoria Villaruel Ha ido A recibir instrucciones Para decidir Por ejemplo El manejo De nuestras aduanas A ver Compatriota ¿Cuántas veces Ustedes mismos Dijeron Que los chicos De Malvinas No pueden ser Solo Respecto De la selección Bueno Hacer un falso Nacionalismo Desde el fútbol No cuesta nada Tener una política Económica nacional Si tiene costos Es decir Que millones Vayan a enriquecer A nuestras mayorías Argentinas Pero Villaruel Votó a favor De la ley de bases Y fue el voto decisivo Para el saqueo De nuestra Argentina Que le da A las empresas Extranjeras Nuestros recursos Minerales Hacerse el nacionalista Por el comentario De un jugador Allí no hay millones Que pierden Los amigos ricos De Villaruel Con verdaderas Decisiones Nacionalistas En eso Sigo la línea Histórica De la En eso Ella sigue La línea histórica De la dictadura Cívico-militar De 1976 A 1983 Cuando el triunfo Deportivo De la selección Argentina De nuestros jugadores Ante Francia Ante Holanda En la final Fue usado Políticamente Por el proceso Para legitimarse Mientras mataba A nuestros compatriotas Y robaba A miles de millones De Miles de millones De dólares Entonces bien Estamos en una sociedad Automatizada Y vos te mueves En la sociedad automatizada Está muy bien que lo hagas Pero entremos ahí Como lo que somos Como personas con derechos Porque esos derechos Nos hacen falta Porque si no Nos dominan Y ya dijimos Cuáles son los derechos Que tienen Ustedes Dijimos Hicimos una propuesta De los derechos Que ustedes tienen Eso lo van a definir Ustedes jóvenes Pero no se dejen Engañar En esa Realidad virtual Por mentiras Con los que Estos grupos Que están haciendo Para generar Un Régimen De control social Es decir Controlarlos a través De las redes Están inundando Las redes En nuestro país Esta hermosa Argentina Les pertenece A todos ustedes Más a ustedes En general Los que ya tenemos Cierta edad Pensamos que Les pertenece Más a ustedes Los jóvenes Que a nosotros Tienen derechos Hagan la suya Con la lucha Juntándose con otros jóvenes No dejen que los dominen A través de las redes Porque ustedes jóvenes Son los patriotas Y los que los quieren dominar Y sacarle derechos Son los traidores Más a ustedes